Ya está de vuelta el evento del Dionisio Maccampo, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones para poderlo farmear. Hoy ya tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como dije, les voy a estar mostrando 3 nuevos decks para farmeo. Ya tenemos los anteriores 2 decks, ahí se los voy a dejar en la descripción los anteriores 2 por si quieren aún más decks. Pero bueno, primero que nada, tenemos una nueva habilidad que va a estar llegando para el día de mañana por la noche. El día 6 de julio por la noche, prácticamente el día 7. Y aparte nos trae otras 2 nuevas cartas. La carta péndulo para poder, básicamente es un escudo de espada con patas. Y también la carta trampa para poder sobrevivir un rato. De hecho ambas cartas son para sobrevivir más tiempo. Pero bueno, el evento de Denys es un evento de portal común y corriente, por eso es que tenemos los decks de farmeos. Pero también va a haber un nivel 50, igual que la última vez. Digo, ahorita no está todavía, pero sí, un nivel 50 donde vamos a enfrentarnos con duelos de acción. Me parece que sí, aún no aparece. Hasta que ya aparezca el de nivel 50, aparecen las reglas. Parece ser que también van a venir nuevas cartas, ojito, para que chequen todas sus opciones de los duelos de acción. ¿Qué pueden usar para los duelos de acción? Vámonos a el primer deck, el deck de las Amazonas. Deck free to play, ya que todo esto es de tickets. Creo que te dan una copia de esta por su vez de nivel, las demás por tickets. Igual por farmeo, las únicas que son de caja, entre comillas, son estas dos más este. Pero si no me recuerdo, ya todas están dentro de las fichas de caja. Por lo tanto, ya las pueden conseguir. Digo, si es que no tienen ni una, las pueden conseguir por ese medio. Según yo también el de esta, ¿no? Sí, Rhyme of War, según yo ya está. Vale, entonces sí, cualquier carta se consigue de una manera free to play. Pero bueno, si no tienen alguna, como por ejemplo ya sea esta o la H, recuerden que pueden cambiarla. Esta más que nada es para hacer daño de penetración, para asegurar. Pueden poner cualquier carta que tengan que haga que el monstruo haga daño de penetración. Y esta se puede cambiar por la Ame B. Igual, es free to play. Vale, pues bueno. El objetivo del deck es simplemente tener la carta de trampa, buscarla con la princesa Amazonas lo antes posible, para poder empezar a esterrarle los monstruos del oponente, y que prácticamente ya no pueda hacer nada. También con la Amazonas podemos, digo, con la princesa, perdón, podemos invocar a la reina para que ninguno de nuestros monstruos pueda ser destruido. Y ya con eso, el oponente ni siquiera quiere atacarnos. Y ya nada más sería estar limpiando campo. También esta puede hacer sus ataques para poder destruir cartas de magia trampa, en todo caso. Y el Tigre tampoco es necesario, la verdad. Pero lo tenemos por si nos logra hacer alguna vuelta, por X o por Y, y tengamos que invocar rápidamente monstruos. Ah, ok, este estando en la mano o en el cementerio, invocamos a una de nuestras Amazonas, y este se invoca de manera especial. Y ya con eso tenemos otra vez tres monstruos rápidamente, y con eso al final invocamos a nuestro dragón al lado de Ra. Hagamos los puntos de vida, por eso es que tenemos varias cartas para podernos aumentar puntos de vida, y listo, ganamos. Por alguna razón no activa los efectos de las cartas que protegen, entonces no se preocupen por eso, pero en todo caso ya saben que pueden poner algunas cartas como para negar los efectos de las cartas en el cementerio. Desacreditar es una carta free to play, otras hand traps que tengas por ahí. Vale, seguramente en el lado derecho estarán viendo la repetición del duelo, al igual que con los demás decks. Nos pasamos al siguiente deck, este les estoy mostrando una versión free to play, pero la versión óptima que nos pasó Julio de Evas, te las dejaré en la descripción. En ella va a tener las tres copias del Onomatopeia Utópica, junto con tres copias del guante, que son muy buenos para poder también acelerar y todo eso. Pero sí, esta es la versión más free to play, que si no me recuerdo creo que muchos ya están reimpresas en una sola estructura, en la estructura de Utopia, Brave Hope, es la que reimprimean todo junto con el Utopia nuevo, y creo que también viene esta. Entonces sí, con una copia de esa estructura, creo que esta viene en otra estructura, ya con eso consigue la mayoría de las cartas, y lo demás creo que es de farmeo, si no mal recuerdo, subida de nivel. Pero bueno, el objetivo de esto, es que gracias también a la habilidad de unión definitiva, vamos a poder dejar a nuestro Radiotopia Leo definitivo, y lo vamos a estar equipando con varias cartitas, para que esto ya le aumente su oficina de ataque, y aparte tenga formas de poder negar al oponente. Cualquier cosa que intenta hacer, se lo niegas, no hay problema. Y lo general también, es que con la carta Dodododo Robo, vas a poder acelerar muy bien tu deck. Por eso es que también este es bueno, porque también se llama Dodododo, pero en todo caso también tenemos la Bruja Dodododo, acelerando nuestro deck. Igual, la repetición es por parte de Julio, entonces van a estar viendo las cartas, de la versión más poderosa. Y bueno, para el combo final, ya nada más invocan a su vasallo, y como el Utopia va a tener ataque, con ataques unidos ya vas a poder pasarlo. Generalmente nada más usas dos ataques unidos, pero por si las dudas tenemos los tres. Además que son cartas muy fáciles de conseguir, para que sean prismáticas, así que es muy buen relleno, para poder tener todos los puntos posibles. Ah, perdón, se me lo va a decir. Pasaje secreto a los tesoros, para que así pueda atacar directamente nuestro vasallo. Y el último deck, el deck de Mago Oscuro, por parte de Dark Infernus, un deck que se acelera muy bien. Primero que nada, tenemos los tres varitas del mago, para poder buscar ya sea el alma, o el círculo. Círculo activa, y también puede robar, bueno, muchas veces va a poder robar una carta extra, y el alma alterna, para poder estar invocando al Mago Oscuro, y poder estar limpiando campo. O sea, para que también, podemos quitarnos el Mago Oscuro, ya sea con la varita del mago, para poder robar aún más cartas, o también con el mismo efecto, de la varita del mago, en el cementerio. Se sacrifica el mago, para poder recuperarlo a la mano, y así también poder reciclar su efecto, en todo caso. Y este para poderlo tirar al cementerio, simplemente es invocar a la Artemis, o algún otro Link 1, que puedas invocar con esto. También tenemos, para acelerar el deck, el Engine de Libro de Magia, con el niño. Niño saca la otra carta, esta carta saca la otra carta, para poder robar lo más posible, y listo. Y es igual, puedes quitar un lanzador de conjuros en el campo, el que tú quieras, y robar dos cartas. Pues también puedes quitar un mago oscuro, lo que necesites. Y también tenemos, secretos de la magia oscura, para poder invocar a este, y esto también, cada vez que se activa los círculos, precisamente, vas a poder robar una carta extra. Por lo tanto, va a ser más robos, y más robos, cada vez que estés reviviendo, a tu mago oscuro. Ah, y perdón, se me va a asignar la habilidad, es Az en la manga, la cual te va a dejar, sí o sí, un mago oscuro, en la mano inicial. Vale, ahí está. Y ya con eso empezamos a hacer nuestras jugadas. Y bueno, para combo final, lo primero que vamos a hacer, es invocar, lo más posible, primero que nada, los monstruos que nos queden, lo podemos hacer, en Link 2, generalmente vamos a tener, dos magos oscuros, bueno, vamos a intentar dejar, los magos oscuros, ya que podemos, en el turno anterior del oponente, Alma Eterna, invoca un mago oscuro, y luego en nuestro turno, Alma Eterna invoca otro, para poder hacer alguno de los exits, el que tú quieras, la verdad, da igual, este simplemente está, por si quieres atacar, para sacar otro mago oscuro, y poder acelerar un poquito más. Pero si quieres free to play, esta cosa está bien. Y ya, hacemos el Link 2, nada más para tirarlos al cementerio en sí, para tirar el cementerio lo más posible, de magos, y tener suficientes, para poder usar fusión magicalizada, y poder hacer al mago quinteto, va a tener alrededor de 5000, gracias a que también estará esta en el campo, que le aumentará un poco de ataque, y le ponemos corriente concentrada, para que tenga 10.000 de ataque. Y ya por último, para que no te haga lo de la hand trap, que tiene Dennis, vas a activar el intercambio, para quitarle dicha hand trap, el juggler, es el que le vas a quitar. Y listo, ganas con exactamente los 10.000, o bueno, si le equipas también la carta de equipo, de la varita mágica, también vas a tener un poquito más, pero con 10.000 es suficiente, así que da igual. Pero bueno, esos son los 3 decks, que les quería mostrar, de todas maneras como dije, tienen otras dos versiones, free to play, en el otro videíto, otros dos decks completamente diferentes, así que en total, ya son 5 decks que tienen, para poderlo farmear, poderle sacar el máximo provecho. Pero bueno familia, me despido, muchísimas gracias por haber visto este video, también les agradecería, si dejaran su buen like, ayudan muchísimo al canal, nada más con eso, y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!